Hola amigos, vengo a mostrarles la colección de Vinylos de la Nación esta es la edición número 1 que salió el 15 de octubre de 2021 este es el primer álbum de Iron Maiden que se editó en 1980 bueno, la edición esta es como si fuese la edición europea la cual trae 8 canciones Prowler, Remember Tomorrow Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania Strange World, Shadow of the Huddler y el tema Iron Maiden la edición americana venía con el tema Sanctuary que en Inglaterra o en Europa se editó como un single en esta formación del disco está, bueno, Paul Diano en la voz Dave Murray y Dennis Stratton en las guitarras Steve Harris en el bajo y Claibor en la batería Dennis Stratton creo que 10 meses después más o menos dejaría la banda y es suplantado por Adrian Smith quien terminó la gira bueno, la edición es muy buena la verdad que muy bien los colores ahora vamos a ver el disco, el vinilo bueno, el vinilo también tiene una muy buena calidad el label también viene muy bien viene como la edición de afuera el peso también muy bueno del disco estas ediciones también traen un libro con fotos y parte de la historia de la banda de ese momento, ¿no? este disco, bueno, fue producido por Will Malone o Malone, no sé cómo se pronuncia y muchos se quejan de la producción porque dicen que tiene un sonido muy crudo incluso hasta dicen que es muy punk el sonido yo creo que también tiene que ver muchas cosas en el contexto, ¿no? o sea, por un lado Iron Man estuvo 4 o 5 años para poder conseguir un contrato discográfico debido a que estaba de moda en los 70 77, por ahí el punk y nadie les daba lugar para poder grabar o sea, nos consiguen un contrato discográfico lo cual cuando logran conseguir un contrato discográfico a finales del 79 para ya grabar el disco al principio del 80 y editarlo, creo que fue en marzo de marzo-abril de 1980 la comedia discográfica no se la jugó mucho a nivel producción o sea pusieron un productor quizás no muy caro en un estudio más o menos y bueno y capaz que en un tiempo limitado de horas para poder grabar y bueno el disco tiene esa crudeza pero tiene temas realmente grandiosos como Phantom of the Opera Running Free Remember Tomorrow Transylvania Brawler todos hoy en día son todos clásicos para mí es un discazo un disco fundamental y elemental para cualquier fan del heavy metal así que bueno recomiendo muchísimo estas ediciones de la nación este disco también así que bueno espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo más adelante en otros videos saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos